¡Gabriela! ¡A huevo! Es para demostrar que vamos en serio y que la espetamos es una templada de mujer. También es su jefa. Por eso creo que es un poco raro. ¡Pero, hey! ¡Darte, cabrones y cabronas! Queremos saber qué opinan. Hoy he cantado morrido el que fue en miedo a morir por su propia oferta quítale en ese amor camino de tierra. Él nunca iba a pensar que me contadando pasaría cuando por su mala suerte yo he enamorado en manos de ella. Paco lo fue el caso de una hermosa reina lesaba que esa mujer sea mía le decía y le decía la plebada... ¡Vamos, detrás de mí! ¡Ya, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! Disparo a estos cabronazos. ¡Puta mierda! Sabía que no debía contarles nada. Me quemarán viva por su culpa. Nadie te hará daño. Te lo prometo. No siempre fue así. Cuando conocí a Antonio era muy cariñoso. Me escribía cartas. Ya nadie escribe cartas. Pero él sí. Me burlaba de él. Pero ya no es tan gracioso. El dinero sucio te cambia. Esta vida te cambia. Solo sobrevives si tienes ojos atrás de tu cabeza. Con el tiempo no miras al frente. Tienes otra oportunidad. Empieza otra vida. Puedo cambiar de casa. Puedo cambiar de aspecto. E incluso de nombre. Pero nunca será una nueva vida. Están en alerta. Oye. Hoy en el estudio nos acompaña la reina de belleza en persona. Divya, Flores. Antes que nada... No volverás a ver a Antonio. Jamás. Va camino a una cárcel estadounidense donde pasará el resto de su vida. Durante 70 años verá las mismas paredes, me hará en el mismo retrete y conversará consigo mismo hasta que su cerebro finalmente se pudra. Su vida ha acabado. No. Tú, en cambio, puedes elegir. Si quieres, puedes irte ya. Pero claro, ambas sabemos que te matarán antes de que llegues a cruzar la calle. ¿Qué ocurriría si no supiera nada? Mira a ambos lados al cruzar la calle. ¿Qué ocurriría si no supiera nada? Consigue lo que quiere. No ganan millones de dólares.